Como en otros lugares de Castilla-La Mancha, el sector de las residencias concertadas se han sumado a una jornada de protesta también aquí en Ciudad Real frente a la Delegación de Sanidad. Un centenar de trabajadores y usuarios de las residencias de mayores de siete municipios de la provincia de Ciudad Real se han concentrado este jueves ante la Delegación de Sanidad y Asuntos Sociales en protesta por la difícil situación que están atravesando desde hace unos meses. Entonces reclaman a la Administración el pago de los convenios suscritos ya que de no cumplirse denuncian en unas semanas algunos de estos centros se podrían ver abocados al cierre ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas o de las facturas corrientes. Lo que está claro es que los suministradores no cobran. Yo veía que el cesto de pañales de mi madre estaba creciendo. Ayer que estuve solo había dos pañales. Creo que todo va menguando con el tiempo. Hasta que llegue una solución y lo que se teme es que cierre. Estas residencias ubicadas en municipios rurales como Puebla de Don Rodrigo, Almuradiel o Abenojar son pequeños centros del sector solidario cuyas plazas concertadas están siendo gestionadas por ONGs. Por ello los afectados piden que se solucione urgentemente este problema que ha movilizado a buena parte de la población de estos pequeños pueblos. Es que los pueblos están cerrando las residencias y los ancianos ¿dónde van a ir? Pues tienen que ir a algún sitio. Ellos han cobrado, han pagado antes. Entonces tienen el derecho de tener una cosa donde bienestar. 101 tiene mi madre y otras personas que no pueden, no pueden. Las otras personas no pueden. Son personas mayores, son personas que no se puede llevar a la tierra. No tenía a nadie. Estamos pidiendo que no cierren la residencia, que no pagan, que no hay dinero y está próximo al cierre. ¿Y qué hacemos con nuestros ancianos? Los concentrados esperan que se llegue a una pronta solución que evite el cierre de algunos de estos siete centros en la provincia de Ciudad Real.